No busques negra Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, donde siempre te esperaba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Llora, llora corazón, da un consuelo a mi alma Debajo del higuerón, donde siempre te esperaba No busques negra, que yo me muera Como me dejas pasando pena No busques negra, que yo me muera Como me dejas pasando pena ¡Ay, mi vida! Repítanelo, Pollo Irre, que esto es Azú, azú, azúquita, pollo ¡Ay, hombre! ¡Jujú, jujú, para nuestro amigo José Nename Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, hay dos ramos de claveles Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, hay dos ramos de claveles Debes de cuidar, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, hay dos ramos de claveles No busques negras, que yo me muera, como me dejas pasando pena No busques negras, que yo me muera, como me dejas pasando pena Oye Rafa, ¿y esta chica es un paquete? Paquete, guapo, esta chiche ¿Y cómo te quiere? Ay, me tiene en tu chama, me tiene enamorado Me tiene alborotado, me tiene acoquinado La voy a cortar, con la tijera La voy a cortar, con la tijera Me tiene migajado, me va a volver enchollado Me tira pa' este lado, y me deja picado Me tiene abochornado, y sigo enamorado Me tiene... Ah bueno, yo no sé cómo va a ser conmigo Esto es azupita hasta el lunes ¿O no?